¡Continuamos con nuestro Top 5 dedicado a todo lo que nos emociona de Ghostbusters Spirits Unleashed! Sentimos que un multijugador asimétrico tiene todo el sentido del mundo si se trata de un título de los cazafantasmas. Después de todo, básicamente así se sentían los combates en las películas. ¿Cuáles son los pequeños y grandes detalles de esta jugabilidad y cómo se adaptan al mundo de espantos que ya conocemos? ¡Lo averiguaremos en la cuarta posición! 4ª posición, apartado multijugador asimétrico El multijugador asimétrico es un género que en los últimos años se ha vuelto muy popular con propuestas de todo tipo. Este es el camino de jugabilidad que ha tomado Ghostbusters Spirits Unleashed, la nueva entrega videojueguil de los cazafantasmas, donde nos tocará equiparnos la mochila con el disparador de protones para salir a cazar fantasmas. Un equipo de hasta 4 jugadores se adentrará en diferentes escenarios como un museo, una prisión abandonada y otras zonas de las más siniestras para evitar que estos espectros sigan haciendo de las suyas. Y podemos estar seguros que el juego está bien hecho, ya que su estudio es todo un experimentado en el género de los multijugadores asimétricos. Dentro de su portafolio tiene juegos como Friday the 13th The Game o Predator Hunting Grounds, por lo que no vemos por qué es que este juego no pueda funcionar como se debe. Un equipo de los multijugadores asimétricos. ¡Suscríbete! Bueno, pues The Darkest Tales es una aventura compleja y fascinante, llena de personajes familiares y paisajes de cuentos de hadas. En el transcurso del viaje tendrás que enfrentarte cara a cara con las preguntas difíciles de la vida más de una vez. Esta es nuestra recomendación del día. ¿Qué te parece si te quedas a ver el veredicto final? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si las historias que nos contaban de niños dieron un giro más oscuro? Justamente esto lo responde el título que te vamos a recomendar el día de hoy. Verdaderamente fue una sorpresa para nosotros toparnos con este juego de plataformas desarrollado por Trinity Team porque cambia la narrativa de los cuentos de hadas que marcaron la infancia de muchos de nosotros. The Darkest Tales nos pone en las tiernas patitas de Teddy, un tierno y poderoso oso de peluche que navega por este mundo fúnebre, todo con el fin de regresar con su dueña de nombre Alicia. Tras dar unos pequeños saltos, desbloqueas tu arma, unas tijeras. Dishu Sprite se transforma con estas para desatar dos espadas mortales, del tamaño apropiado para Teddy. Las necesitarás ya que este hermoso mundo tiene muchos rincones oscuros, con muchos objetos puntiagudos y seres malhumorados que querrán hacerte daño, por lo que las necesidades de defenderse estarán a la orden del día. The Darkest Tales es un placer para los ojos. Casi casi se siente como si estuvieras jugando dentro de uno de esos cuentos antes mencionados. Durante nuestro tiempo probando este título, Teddy nos llevó a explorar unas hermosas vistas. Cada nivel tiene lugar en un mundo de cuento de hadas reconocible, pero distorsionado, repleto de combates, obstáculos y secretos. En este viaje ganarás experiencia, dominarás y diversificarás tus habilidades, y superarás una multitud de desafíos, desde luchar contra patitos de goma, sedientos de sangre, hasta explorar el castillo de los gigantes de las nubes. Es quizás comparable con Orienteville Forest, en términos de imágenes, pero como juego de plataformas, los saltos fueron un poco frustrantes en algunos lugares. Los osos son los animales más ágiles, y con esto es evidente cuando saltan muchas de las púas. Habrá picos incrustados en los caminos que parece que normalmente podrías pasar caminando, pero tienes que hacer un salto estacionario aquí y allá, a veces también una carrera. Muchos de los enemigos que te toparás aquí no son tan poderosos como nosotros lo hubiéramos imaginado, pero aún así te dará una gran batalla, por lo que te advertimos que te vayas preparando para la pelea. The Darkest Tales es un juego con una tradición profunda y misteriosa. A medida que progresas y derrotas a los monstruos, descubrirás los misterios de este mundo de pesadillas. ¿Cómo terminará este cuento? Depende de ti decidir. ¿Cómo terminará este cuento? ¡Oh, no! Todavía no se. Desde adelante, ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 Al regresar estaremos platicando sobre Idolish 7. ¡Suscríbete!